Cuando uno se acerca a un cómic escrito por Tom King, sabe que la profundidad de la historia está garantizada y si a eso se une la elegancia nostálgica del dibujante Lee Wicks, la historia probablemente roce el sobresaliente como es el caso de Batman Díaz Fríos. De alguna manera, sus autores homenajean a la película de 1957 de Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda, titulada Doce hombres sin piedad. Pues Bruce Wayne es uno de los miembros del jurado encargado de juzgar a Mr. Frío, personaje que en el mundo del cine interpretara hace ya muchos años el musculoso e inteligente Arnold Schwarzenegger. Bruce de Día y Batman de Noche no están convencidos de la culpabilidad de este villano y de alguna manera este binomio tendrá que asegurarse de buscar pruebas que puedan o no condenar a Mr. Frío. Esta gran novela gráfica destaca sobre todo en los claroscuros de algunas viñetas que recuerdan a lo mejor del cine negro junto a algunos encuadres de gran belleza. Una obra que permite la reflexión sobre la necesidad de creer en Dios o al menos en Batman, en el que se cuenta por qué nuestro héroe dejó de creer tras la trágica muerte de sus padres, lo que le hizo dudar de su fe para sólo creer en Batman. Ese proceso está bastante bien contado a través de nuestro protagonista y una señora que forma parte del jurado que se considera y se muestra como cristiana practicante. Hay una contundente viñeta a mi juicio a página completa en la que Batman comprende que es un instrumento de Dios al entender el texto de Job en el que este personaje se reconcilia con Dios y vuelve a renacer. A ver, esta célebre frase, pues de alguna manera suena de la siguiente manera Dios me lo dio, Dios me lo quitó, qué bueno es el Señor.